Hola que tal mis amores, bienvenidos una semana más a mi canal Si no me conoces, me presento Mi nombre es Estefania Lito Y como todas las semanas, estoy muy contenta de que estés por aquí El tema de hoy es que le quiero hacer un tutorial de maquillaje Vamos a empezar con el tutorial El primer que está usando es de la marca Benefit La estrella de hoy, mi amor, es esta de la marca de Fenty Beauty de Rihanna Por Dios Yo hago esto, yo soy una persona señores que aunque tenga base de alta cobertura Yo no me pongo mucha base en la cara, yo me pongo poquita base Yo no entiendo por qué Yo estoy aprendiendo, pero Que se yo, me gusta como ponerme poquita Y si veo como que necesito más Pues me pongo más Pero lo contrario, yo así puntito Pues si, yo me pongo puntitos en la cara Si veo que necesito más puntito, o sea, más cobertura Pues me pongo más y ya está Pero mientras, pues yo hago esto Lo siguiente que yo hago, señores Recuerden que es mi técnica de maquillaje Este corrector de la marca Rimmel Es en el número 060 Como está el polvo De la marca de Kat Von D para hacer el baking Y yo no lo dejo Y no le recomiendo a ninguna chica morena Que se deje este polvo mucho tiempo en la cara Porque somos morenas Entonces, como ustedes comprenderán No es igual como esa gente blanca Que se ponen todo el polvo en la cara Y se lo dejan ahí, se hacen los ojos Se hacen todo lo delante del rostro Y luego que se lo quitan Pero como uno es moreno O uno se lo puede dejar en la cara Uno lo utiliza y lo retira Automatiza todo esto con su polvo compacto Este le ha durado un montón Yo hasta yo estoy sorprendida Coge y se lo retira Yo estoy sorprendido Solo hacerlas O antes de la preparación de rostro Que es todo lo que hemos hecho anteriormente O después de la preparación de rostro Para que aprecie mejor el maquillaje Les estaré acercando Para que vean más o menos Como es que aplico los colores O sea, para que ustedes no tengan Sus utensilios para maquillarse No hay excusas Porque yo empecé Con paletas Muy, muy, muy económicas Con bases muy, muy económicas Con brochas chinas Mis primeras brochas Fueron de una marca china De esta página china De Shea's Yo quería unas brochitas Y pues estaban súper, súper económicas Venían con esponjitas Yo no sabía utilizar las esponjas No sabía cuál era la técnica Y pues tenía mis brochitas Y aún las conservo Las conservo como recuerdo Mis brochitas de De Shea's Porque fueron mis primeras brochas Súper, súper económicas Este Que es de un tono más oscuro Este fue que usamos primero Ahora utilizamos esta Que es un poco más oscuro Para darle profundidad Así más o menos Pero son los tonos que suelo utilizar En mi rostro Estos tonos de marrón Este clarito Un poquito rosadito En el ojo Y se ve así Súper, súper, súper bonito Vamos a continuar Con el maquillaje, señores Paleta que estaré utilizando De rubores Es esta paleta De B.A. Cosmetics Que como les dije anteriormente Es una marca Muy, 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 muy buena Pero a la vez También es súper económica El iluminador Que hemos utilizando Y el que siempre Hasta el sol de hoy Voy a estar Que voy a estar utilizando Es del de vainilla De Kylie Jenner Iluminadores Este es el que tengo yo El de vainilla Nos ponemos con una brochita Más o menos así Ponemos una cantidad Si hay mi madre Y, señores Toda esta parte de aquí Y un poquito de por acá Para darle como Uh, glowcito Vale De aquí Mis amores Les quiero pedir disculpas Porque no voy a poder continuar Con el tutorial de maquillaje Ya que no me di cuenta Que no pasé Todos los clips Al ordenador Y la memoria Se me ha extraviado Aquí Les estaré dejando Una fotito De como quedó El resultado final Del maquillaje También les estaré Dejando Algunos bloopers De lo que Ustedes Nunca ven Detrás de cámara Así que espero Que se diviertan muchísimo Y también Me disculpen Si les gustó muchísimo Este maquillaje No olviden dejarlo En la cajita De comentarios Que estará Justo debajo No olviden Suscribirse al canal Y recuerden Que los quiero muchísimo Besitos Hello Estoy grabando Y no quiero salir En los bloopers Sí, tengo que Lavar Yo tengo premio Mira como ya quedaba Mi base Está espectacular ¿No? Mi cabello ha quedado Te la jugaste No, no, no A ver 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 Te voy a llevar Te voy a llevar A la pantallita No me desconcentre ¿Vale? A ver A ver A ver A ver A ver Elisa no fue Que estamos aprendiendo Aprendiendo Dime No, todavía 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 Me falta Hasta los labios No, todavía No, todavía No, todavía Amor la cosa en su sitio no lo buscamos yo tenía todo eso lleno en mañana y lo puse a recoger no hay que ponerlo para que cuando yo termine no mi madre cuánto brillo yo ahora que estoy como tratando de sentirme cómoda con todo este brillo de la cara y yo me déjame ver aquí atrás porque yo hoy un madre mío es un brillo sí y yo no puedo desaplicarlo con ese abrocho tan redondo mi amor y con esa abrocha cariño esa abrocha pues eso se te relleno por todos lados y se te oculta el gallo y el blanco no es un dios mío hay que parezco que hermosa nadie puede brillar más que yo perdón mire este lado yo yo yo